Y claro, hay otras cosas que son alternativas, porque Chile es uno de los países con mayores índices de depresión, y es preocupante eso, y hay otras cosas que nos sirven, unos métodos más naturales que nos sirven para estar más tranquilos. Métodos alternativos, los masajes por ejemplo. Yo antes de venir a Viña estaba muy nervioso y empecé a pedir recomendaciones de masaje, de masajista. Le dije, ¿conoces algún masajista bueno? Y un amigo me dijo, sí, conozco uno muy bueno, pero es homosexual. Y le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver, weón? ¿Qué me importa, weón, que sea homosexual, weón? Es como que me digas que es capricornio, weón, ¿qué me interesa, weón? Si, weón, se ve en sus vegas la raja, weón, ¿hasta cuándo con la homofobia en este país? Porque en este país tenemos un problema con el prejuicio, con un prejuicio. Hace poco un amigo musulmán me dijo que iba a celebrar su cumpleaños como Dios manda, y yo me cagué de susto. Ese, ese es un prejuicio, ¿ven? Eso está mal. Ese es el prejuicio. Por ejemplo, por ejemplo, en un auto va Vrayatan de Yanira y Yesenia. ¿Quién maneja? Los Pacos probablemente. ¿Ven? Eso es prejuicio, eso está mal. Entonces, claro, me dijo, es un buen masajista, y yo fui porque es un buen masajista. Y estaba ahí, me tiré en la camilla, puse mi cara ahí en ese espacio, y el tipo empezó a hacer sus masajes. La raja, el tipo realmente era muy bueno, me empecé a relajar cada vez más. Pero este prejuicio, esta tontera que uno tiene, es como, lo interrumpí, le dije, oye, disculpa, disculpa que te moleste, ah, pero, ¿tú eres homosexual? Sí, me dijo, soy homosexual. Ok, disculpa que está ahí, ¿cómo va? Una tontera, disculpa. Puse la cara nuevamente, siguió haciendo sus masajes, un buen, increíble como se iban a los masajes, conocí a su cuerpo como, como si, mi cuerpo como si fuera de él, una cosa así impresionante. Lo interrumpí de nuevo. Le dije, oye, disculpa, es que me gustó el masaje, entonces le dije, disculpa que te moleste, ¿es normal en este tipo de masajes sufrir erecciones? Me dijo, sí, hombre, es algo muy tranquilo, no te preocupes, es algo muy normal, no te preocupes. Ok, pero puedes sacarla de mi cara, weón, que me molesta bastante. Entonces, ven, eso también, Chile, Chile, es preocupante porque Chile ya no confía en nada. Hace 30 años atrás, la iglesia, la iglesia era la imagen de protección al débil, al desposeído. Esa era su misión. Hoy día se fueron corriendo, corriendo, corriendo para donde está la plata, ahí están, bajo las faldas de ellos. Ojo que yo no estoy cuestionando la fe, eso a mí no me compete. Estoy hablando de las cúpulas de poder, de la jerarquía de la iglesia. Hoy día, crímenes de connotación sexual a vista y paciencia de la jerarquía de la iglesia. Bueno, a Karadima lo defendieron por años, años, y Karadima era peligroso, bueno. Hace poco me enteré que Karadima fue a una biblioteca e intentó abusar de un pequeño Largus, pues, weón, ya, no será. Y lo peor de todo fue el castigo que le dieron a Karadima. Una vida de oración. Señor Karadima, su castigo es una vida de oración en esa pieza. Ahí está. Como, ¿qué castigo? En un reguetón te castigan más fuerte, weón, por último te dan con el látigo, no sé, pero ahí no. El tipo en la pieza tenía que orar. Entonces, de hecho, creo que la iglesia está gestionando con Dios que el día del juicio final se hagan tribulanes tinelos, weón, porque acá los juicios son otra cosa, son otra cosa. Acá, acá en Chile, a Hitler lo hubieran dejado con firma mensual, weón, así. Entra un obispo a la parroquia y le dice al cura, padre, usted ha pecado, según lo que dice la palabra de Marcos 17, Juan 16 y Luchito de 9. Y después tienen la patudez de darnos cátedras morales acerca del aborto, del matrimonio homosexual, de la adopción homoparental. Siempre están metidos de alguna manera ahí. Así que yo un día, no aguanté más, entré a una parroquia, entré a una parroquia y conversando con el cura, le dije, ¿sabe qué, padre? Disculpe la vulgaridad, pero yo creo que usted está predicando con el pene en la mano. Pero hijo, ¿cómo me dice eso? Sí, y además, suélteme, lo que me incomoda bastante. A propósito del aborto, se envió un proyecto de ley para el aborto terapéutico en tres causales específicas. Y de inmediato comenzaron las críticas a la presidenta de que, ¿presidenta, por qué lo envió ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Y ella dijo, sí, en realidad, de haberlo hecho antes no tendría el saco de hueá que tengo por hijo. Yo sé que en Chile es complicado. Sí, yo sé que en Chile hay una lucha bien importante por el tema del aborto y sé que es un tema muy sensible. Así que tenía más chistes sobre el aborto, pero al parecer no verán la luz. Yo fui papá a los 19 años. Mi hija estuvo menos planificada que el puente Caucau. Así. Y sí, cometí una tontera porque yo en ese tiempo creía que haciéndole agujeros al preservativo quedaba más aerodinámico. Y no. Hay varios tipos de anticonceptivos. Siempre me pongo a pensar en los anticonceptivos. La té de cobre, por ejemplo. Como que no se usa. Hace poco me enteré que a Raquel Argandoña le sacaron una té de greda que se puso en su juventud. Hay otros que son muy interesantes, como el anillo intrauterino, por ejemplo. El anillo intrauterino es... Ya les voy a contar por qué, pero bueno. Llega una mujer al ginecólogo. Una mujer... Una... ¿Ah? Como... Está bien. Un manatí. Una cosa... Entonces llega a la recepción. La recepcionista le dice... Ok, ¿qué necesita? No, lo que pasa es que tengo una hora con el ginecólogo el doctor Gutiérrez. Ah, pero sabe que el doctor Gutiérrez no ha venido mucho tiempo. Pero si quiere la puede atender el doctor Silva. Ok, ¿qué me atienda el doctor Silva? Porque es una emergencia. Entonces se va a la consulta del doctor Silva. El doctor Silva la recibe. Le dice... Buenos días señora, por favor, desparrámese ahí en la camilla. O sea, póngase. Perdón. Póngase ahí en la camilla. Muy bien. Cuénteme cuál es su problema. Lo que pasa es que hace una semana me vine a poner el anillo intrauterino y ahora me correspondía sacarlo y no lo encuentro. Se perdió. No se preocupe, es un problema común. Tranquila. Le voy a pedir por favor que... Ah, que como... A ver. Le pido que colabore con... A ver. Le pido que... Puta, vamos a necesitar a Moisés aquí, güey. Le pido... Eso, ahí está. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a revisar aquí. Es un procedimiento de rutina, no se preocupe. A ver. Podrían haber grabado Star Wars aquí, güey. Vamos a... Vamos a ver el anillo. Ah, pero mire. Aquí está. El anillo. No, doctor Gutiérrez como chucha llegó ahí y lo saca y... Y lo salva. Sí, yo les voy a contar algo con el tema del anillo intrauterino. Esto yo no tendría por qué contarlo. Porque es grotesco. Pero lo voy a contar igual porque es una anécdota personal. Mi mujer usó mucho tiempo el anillo intrauterino. ¿Sí? Y cuando el sexo se hacía monótono, como que yo jugaba como a... Como a embocar el anillo. ¿Sí? Como para darle más dinamismo al momento, como que... Y embocaba el anillo. Y era una práctica muy interesante. Se transformó en un desafío personal, en un hobby. En mi mente sonaba la música. Si se la puede, gana. Tu, 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 tu. Y... Y embocaba. Se lo comenté un día a mi mujer. Me empezó a apoyar. Empezamos a... Empezamos a hacer esto en conjunto. Íbamos cronometrando el tiempo, güey. Después se convirtió en una actividad familiar. Llegaba mi hija con una pizarra, güey. Llegaba el tiempo. Y yo, dale, viejo, dale, viejo. Y yo, tu, tu. Y embocaba. Y cada vez me demoraba menos. Unos diez minutos, cinco minutos, tres minutos. Una vez... No me van a creer, pero una vez me demoré un minuto. Y no me van a creer, pero del ano de mi mujer salieron unos tickets y los cobré en Happyland por un peluche gigante. Fabiola, por favor. La weá que dije, por Dios, weón, cómo. Fabiola. Muchas gracias, Fabiola. Ahí está. Yo, la verdad, soy una persona que hace las cosas a medias. Sí, nunca he podido terminar algo. Soy un tipo que hace las cosas a medias. Podría postular para aconsejarla en cualquier minuto. Pero hago las cosas a medias. Y siempre mi vida fue por la magia y por el humor. Nunca me imaginé este espectáculo sin algo de magia para ustedes. Así que, algo de magia para ustedes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien, no? ¿Sí? ¿Quién fuera Mapuche para dejar la chueca? Es como... Está bien, muy guapa. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Alberto. ¿Cómo está, guacho? Un transexual en el espectáculo, por supuesto, para darle diversidad. A esto. Pero bien. ¿Sí? Está bastante bien. Así que bien, estamos listos. Vamos allá. Muchas gracias, Viña, por este momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Viña Un día Muchas gracias Un día sin reír es un día perdido Chaplin Lo dijo Charles Chaplin Y tú lo tienes tatuado en tu brazo izquierdo Ha sido una noche extraordinaria de humor y de magia con Edo Caroy Muchas gracias Edo Me imagino que esta noche Se debe sentir más que satisfecho Ha enfrentado el escenario más difícil Para un humorista en nuestro país Aquí en la Quinta Vergara Solo para valientes Así es Él se atrevió este año Preparó su rutina Quería conquistar a este monstruo Y vaya que éxito tuvo Rafa Así es Carolina El clamor de la Quinta Vergara Se está haciendo sentir nuevamente Edo Ven por favor Queremos invitarte Que vengas junto a tu staff Junto a tu equipo Si quieres Podemos invitar a todo tu equipo Tú siempre has dicho que tu trabajo Es producto de muchos profesionales Le voy a pedir a todo el equipo Que acompaña a Edo Caroy Hasta el escenario de la Quinta Vergara Para que todos escuchen Al monstruo Porque Edo Caroy